Un saludo a la gente buena que sigue, Cerebro en los Deportes y el nuevo Herald. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Las exhibiciones, señores, no se detienen. Noticia última ahora, y es que J-Paul va a pelear contra Ben Askren el 17 de abril en Thriller. Esta misma aplicación que nos trajo la pelea de Mike Tyson y Roy Jones Jr., pues ahora nos trae el 17 de abril el choque entre el hermano de Logan contra Ben Askren. No es lo que quería J-Paul, después de todo, Logan se lleva al gran gato al agua, que es Floyd Mayweather. Yo me imagino que se van a forrar, se van a super forrar. Ya el Perper Bureau lo puedes comprar, va a ser en febrero. Ahora, ¿qué esperar de esta exhibición? ¿Qué esperar de este combate de boxeo 8 rounds que vamos a ver en abril? Por un lado, primero decirte que estas cosas no me gustan. Pero, yo quiero ver qué va a pasar acá, porque esta pelea tiene su enigma. ¿Cuál es el enigma? Este es el primer hombre con una verdadera experiencia de guerrero profesional que enfrenta este youtuber. Este es el primer hombre que debe traerle un reto legítimo a J-Paul. Ben Askren no es conocido por su boxeo. Ben Askren no es conocido por su striking. De hecho, Ben Askren es conocido sobre todo por su lucha. Hay que decir una cosa de Askren. Askren ha sido uno de los fracasos más grandes en la historia de la UFC. Hombre que fue campeón en Bellator, campeón en One Championship, y que llegó en ese intercambio con Demetri Johnson y parecía que venía a romperle la cabeza a todo el mundo en la UFC. Pero, no pudo realmente imponer un ritmo, no pudo realmente imponer su historia, sus habilidades, en el mejor circuito de artes marciales. Mista, sobre todo, recordemos aquella tremenda derrota contra Jorge Masvidal, después contra Demian Maya, y ahora, a los 36 años, pues, lo que le queda es esto a Ben Askren. Además que tuvo unas cuantas lesiones en la espalda que pusieron fin a su carrera, al menos en ese altísimo nivel, que es la UFC. Pero, ¿quién es Ben Askren? Ben Askren, señores, es uno de los grandes luchadores en la historia de este país. Un luchador que fue, en su momento, el mejor del nivel universitario. Hay que decir que Ben Askren ganó dos veces el Dan Hodges, el trofeo que es como el Heisman al mejor jugador de fútbol colegial en los Estados Unidos. De hecho, se le reconocía como el mejor de su generación. Fue campeón panamericano, fue a los Juegos Olímpicos, y es un hombre que ganó un campeonato mundial también de grappling. Un hombre que, en lo que es la lucha, era de lo mejor que había. Y un hombre que no se le puede negar el hecho. Ser campeón de velator es importante. Ser campeón en One Championship, tan alejado de los Estados Unidos, en otra parte del mundo, en Tailandia, en Birmania, en China, en Japón, en Hong Kong, también tiene un mérito. No pudo triunfar en la UFC, pero esto no resta para nada el hecho de que Ben Askren es un guerrero que tuvo una trayectoria digna. ¿Qué podrá hacer Ben Askren contra Paul? A pesar de que no es un boxeador per se, a pesar de que no tiene un striking excepcional, sí tiene experiencia de lucha y ha entrenado como artista marcial estas disciplinas. Ben Askren sabe, o pienso yo, que debe saber que si pierde con este J-Paul, que si le va mal con este J-Paul, pues se van a acabar el mismo las opciones para algún tipo de regreso, para otras oportunidades, para mostrarse en otras disciplinas de combate. ¿Quién sabe? Pero, evidentemente, esto es para agarrar dinero. Del lado de J-Paul, bueno, este no es aquel youtuber que tuvo al principio, este no es Nate Robinson, un jugador de básquetbol, que se puso unos guantes de boxeo y pensó que esto era coser y cantar, y pensó que esto era un paseo sobre la alfombra roja. Nate Robinson no tenía absolutamente la más mínima idea de lo que estaba haciendo con los guantes encima del ring. Y vino entonces ese nocavo que se convirtió en viral. Pero con Ben Askren la cosa es distinta. Ben Askren, por mucho que no sea buceador, por mucho que no tenga ese striking refinado y potente, sabe lo que está haciendo encima de un ring. Sabe por qué ha peleado, sabe por qué ha tenido que hacer sparring para sus peleas de MMI, y sabe que si quiere, puede destrozar a este hombre. Lo puede destrozar, no puede agarrarlo, no puede ser una llave de lucha, no puede tirarlo al piso, no puede someterlo. Pero yo espero que tenga las herramientas mínimas para saber combinar, para saber moverse, para saber asentar los golpes y asustar a este muchacho. Eso es lo que quiero yo, que lo asuste y que le enseñe que el boxeo no es un paseo por el río, que es algo más serio. No quiero verla. La voy a ver porque no me queda otro remedio, porque me van a pedir en el periódico mío que la escriba. Pero lo que quiero ver es que Ben Askren le dé una lección a este muchacho. No estoy pidiendo que lo maten, pero que le dé una lección y que lo saque por siempre ya de estas exhibiciones. ¿Qué te parece? Abril 17, Ben Askren contra J. Paul en Thriller. Vamos a ver cuánto cuesta este pay-per-view. Y lo otro que digo yo, esto es un peligro para el boxeo real. No hay tanta plata ahora. Y cuando los tipos que dan plata se den cuenta que hay más plata en este tipo de exhibiciones que en el boxeo real los boxeadores de verdad lo van a lamentar enormemente. Pero bueno, es lo que hay, es lo que trajo la marea. Vamos a verlo. ¿Qué te parece? Déjamelo saber aquí en Cerebro en los Deportes, tu casita de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!